En esta oportunidad es un homenaje a la región Pascua y tiene como motivo principal el santuario de Huarautambo, ubicado en la región Pascua. Estos son vestigios de naturaleza inca y constituye un santuario en el camino entre Cajamarca y Cusco, justo en un nivel intermedio, a 3.600 metros de altura. Esta presentación de la moneda se realiza simultáneamente en siete de nuestras sucursales y también en nuestra oficina principal en Lima. ¿Cuántas de esas monedas van a haber? Se han acuñado un total de 12 millones de unidades. ¿Qué características va a tener esta moneda? En el anverso están justamente estos restos arqueológicos de este lugar emblemático de Huarautambo. Y en el reverso, las características son comunes a todas las demás monedas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!